No, más rico es dormir esos minutos, repones, energías. Claro, pero cortarte el sueño ahí. Sí, da un poco de flojera, pero es arma de valor nomás. Hay algunos días que he estado ya recontra, machete y ya no me he levantado. Pero pocos días, pocos días, pocos días. Aparte eso que hoy día he tenido las tentaciones. Te vi, te vi en la presión. En la presión había, pero nada, no he tomado nada. ¿No asomó nada? Nada, nada, solo los helados. Porque vi que había unas botellitas de pisco ahí. Sí, 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 sí. No, no, son tradicioneros. Sí, 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 sí. Te dan sueño, te dan sueño. Claro, te levantan, ahí. Te dan sueño, sí. Pero ya todo bien, pero los helados sí no perdonan. ¡Uy, qué rico están esos helados! Casi traigo helados, ¿no? ¿Y por qué no has traído? No sé, ya. Mucho helado ya. Pero trae para la gente. Sí, puede ser yo traigo helados. Trae para la gente acá. Ya. Ya, bueno, la convocatoria. La convocatoria, ¿no? Su-23 más jugadores nacionales, igual confusión, ¿no? Confusión. Este, porque todo el mundo esperaba la convocatoria hoy día general, ¿no? Perú contra Selección de Paraguay, estos son los convocados, ¿no? Pero han llamado a los nacionales del partido contra Paraguay y de la Su-23, ¿no? Entonces, podemos poner ahí, a ver, algunas listitas. Han llamado Solís, el arquero de Sporting Cristal, está Cáceda, ¿no? Cáceda y el de la U, Romero. Y el de la U, Romero. Ese es para la Su-23, por ejemplo. Claro. En cambio, Solís y Cáceda son los dos que están para la Selección y se va a unir, obviamente, Galece. Entonces, ahí están los tres arqueros de Perú. El lateral derecho de Perú va a ser a víncula y, aparentemente, el suplente a víncula será Aldo Corzo. Porque ha llamado a Aldo Corzo hoy día y Aldo Corzo no es su 23. Ahí está, Aldo Corzo, ¿no? De los centrales, de acá no queda ni uno, ni uno. No queda ni Asco, ni Llovera, ni Lazo, ni Lutiger, ni Saga, ni Lora, ni Guamán. Solamente Corzo, como lateral derecho. Los centrales vienen del extranjero, para jugar con Paraguay. Van a ser Araujo, Santa María, Abram. Estén, veremos lo de Callens y vamos a ver si de ahí convoca de repente un jugador más. Ahora, ya nos va a convocar más jugadores de acá. Estos son los jugadores de Perú. O sea, la próxima semana, cuando salga la lista, ya para la eliminatoria, ya no va a haber ningún nacional. Van a ser puros extranjeros. Entonces, yo creo que eso van a ser los llamados. Santa María y, creo yo, el chico Araujo, van a ser los titulares. Porque Callens parece que está medio lesionado. Eso es lo que han dicho en su club, en el Girona. Lateral izquierdo, creo que Trauco va a ser uno. Y el otro, me parece que va a llamar también a Marcos López. En la mitad de la cancha, de afuera, van a llamar a Tapia. Que no jugó hoy día, ¿no? No jugó, ¿no? Jugó. Entró. 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 Sí jugó Tapia. Entró al minuto 77. 77. Por fin. Tuvo minutos Tapia con el Celta de Vigo. Entró y le hicieron gol al Celta. Puta madre. Entró y le hicieron gol al Celta. Ya. Ganó el Real Madrid al final, ¿no? 1-0. Y Aquino también va a ser llamado. Y Cartagena será el tercer volante de contención. Van a llamar a Yotun. Que hoy día apareció Yoshimar. Yotun dentro de los volantes. Pueden ponerme los volantes también, ¿no? Volantes y delanteros. ¿No? Va a estar Yotun. No, ese es defensa y arquero. Va a estar, reitero, va a estar... Yotun. Va a estar Aquino. Va a estar Tapia. Va a estar Cartagena. Y ahí se completan los volantes en el medio. Yo sí creo que va a estar Andi Polo. Va a quedar Andi Polo como extremo. ¿Qué otro extremo puede haber? Carrillo. Carrillo. También puede jugar por el medio, por dentro. Y más por el lado izquierdo, creo que va a estar Brian Reina. Va a estar Oreja Flores. Va a estar Cueva. Cueva. Va a estar Canchita. Canchita. Seguramente estará el otro que juega... ¿Cómo se llama este? El volante de creación. ¿Cómo se llama el volante de creación? Peña. Peña, Peña. Peña. Y arriba va a estar Valera. Va a estar Ruiz Díaz. Y va a estar Paolo Guerrero. Ahí están. Eso van a ser los convocados de la selección peruana. Para enfrentar el día 7, ¿no? 7. Contra la selección de Paraguay. Bueno, este... No hay novedades salvo la SU-23. Yo no conozco mucho a Guamán. ¿Qué tal juega Guamán? Ni lo conoces a Guamán. La verdad es que no lo he visto jugar mucho. Ah, Guamán. No sé a Guamán, ¿no te dicen? ¿Por qué dicen así, no? Hoy tú eres bien Guamán, ¿no? Este... Guamán. Después, este... Darrigo. Hay unas novedades, ¿no? Dentro de la SU-23. Está Aguirre. ¿Quién es Aguirre? No conozco a Aguirre. ¿Cuál es Aguirre? Ayúdame, pues. El esporte en cristal. Ah, el esporte en cristal. El jovenil que trajeron de Argentina. Ah, ok. Cabrera. Ese es Melgar, ¿no? Ese es Melgar. Cabrera. Después está... Piero Quispe. Ese sí lo van a llamar para la selección mayor. Ese sí lo van a llamar para la selección mayor. Señor Edi Delgado. Ah, está con una gana de irse a huevear hoy día, pero tremendo. ¿Por qué así? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Por qué así? ¿Ah? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos bien. Bien, bien. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Ñol, ¿cómo estás? ¿Bien? Te veo tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Acá o nos traen acá? Está bien. Sí, ahí siempre está bien. Acá estamos. Dale su micro, suave. Acomódale, Ñol. No le digas eso. Ñol, acomódalo a... No le digas, no le digas. Acomódate, acomódate. Acomódáselo ahí, claro. Dale, ahí está. ¿Justo estabas hablando de la selección o me parece? Sí, 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 sí. Estaban hablando de la... Sí, de esta combinación que ha hecho su 23. ¿A ti qué te pareció? Bueno, no hay mucho por escoger, ¿no? O sea... Me han llamado la atención algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, yo... Pon la lista, pon la lista. O sea, no, no. O sea, al principio... Los atras. No voy a negar que al principio... Primero, buenas noches. A todos, a todos. Te hueviaste. Al principio medio como que me... Medio que... ¿No te pareció? ¿No te pareció a ti también? Sí, sí, sí. Después lo analicé... Después analizas hombre por hombre y ya le encuentras sentido, ¿no? No, y aparte de eso que también no sentido, sino que también... ¿Qué más tenemos? No, pues. Mira, casi tiene que estar. Está bien. No, pero aparte de eso ya. El equipo que va a jugar, entre comillas, el eliminatorio, o sea, el partido eliminatorio... De los que quedan, ¿no? De los que van a quedar, aparte, de los que van a quedar, no es que le estés quitando si es que metes a un chico el puesto a alguien, ¿me entiendes? Claro, claro. No le estás quitando. O sea, no me está diciendo, oh, está dejando afuera a tal. Así es. Eso no está pasando. No dejaba afuera a nadie que te diga, ¿cómo deja este afuera? Exactamente. O sea, ¿quién me viene a la mente que puedas decir que dejó afuera? Por ahí, si peleamos a Jairo Concha. Jairo Concha te ha lesionado. Bueno, pero me dicen por ahí que también no es que sea una lesión de más que una semana. Ah, ok. Pero, pero... Pero prefiero arriesgar ya. Exacto, no. Aparte de eso, con el argumento de no llamarlo a Zambrano, también tienes que no llamar a los que están tocados, ¿no? Lógico, lógico. No, pero Zambrano decía si tenía un desgarro de siete... Sí, veintiún días, ¿no? Sí. Ah, creo. No llega, o sea, no hay forma. No llega, no llega. Y hoy día se lesionó también Vinicius. Sí, felizmente. Yo creo que... Le han sacado la pierna, Vinicius. Escúchame. Le saqué la otra. Yo creo que igual piden un recambio y... Tienen. Eso maldito tiene. Eso tienen veinte jugadores, ¿no? Tienen treinta. Pero Vinicius y Neymar son los dos hombres más importantes de Brasil, ¿ah? Sí, a pesar de que Neymar no esté hoy en día... Eso no juegan, ¿ah? ¿Ah? Eso no juegan, ¿ah? Contra Perú eso no juegan. Además, si no recuerdas, creo que recuerdas el partido anterior eliminatorio, el que nos hizo el partido fue Neymar. Neymar. Claro, si no hubiera sido por Neymar... Se inventó un foul con Zambrano, es un... Ya, pon pues, pon, pon. Ya, ñol. Ñol, ponlo, peñol. ¡Oh, peñol! Ya, Cáceda queda, ¿no es cierto? Mira, vamos con los que quedan, a ver. A ver. Cáceda queda. Claro, Cáceda queda. Solís queda. Solís queda. Cáceda queda. Romero, Romero para la sub-23. Exacto. Y ahí entra Galese. Galese. Ok. En el arco no hay misterios. Defensas. Guamán. Guamán, ya. No lo conozco. No lo conozco. No sé si está Guamán, no está Guamán, no sé. No, o sea, tengo que ser sincero. Sabía que había jugado la sub-20. Ya. No es nada. No te voy a mentir, no es... No lo he visto tirar un centro de gol, no lo he visto. Yo tampoco. Entonces, yo no puedo, tampoco decir si no. Y a Cabero, ¿lo ubicas o no? No, a él no lo ubico. Tampoco lo ubico. Es más, estoy pecando ignorante. Bueno, pues. Pero creo que tú tampoco lo has visto. No, yo a Cabero no lo maño. A Cabero... Espérate. Yo conozco a Sandro Cabero y a este... Al Sambo, al Sambo. Y al otro. Espérate, pero Sebastián Cabero, ¿en dónde está? Sebastián Cabero es de qué equipo? Melgar. De Melgar. ¿Es titular en su equipo? No. Bueno. No es titular. Entonces, ¿cómo lo vas a conocer? Exacto. Entonces, ¿cómo puedes también pedir que nosotros seamos...? A Lora sí lo mandamos, ¿no? Y Lora yo creo que va a quedar, no en la selección para eliminatorios, sino va a quedar sub-23. Entonces, porque ha llamado Corso. Y Corso... Pero lo que pasa es que Corso creo que lo va a llamar como backcentral. No, no. Lo va a llamar de suplente a víncula. ¿Tú crees? Lógico. Es lo lógico. Los centrales creo que son Araujo, Santa María, Callens, Abraham y... Y otro más por ahí. ¿Quién puede ser? Callens, Abraham, Santa María... Cuatro centrales. Para dos puestos. Pero lo que creo es que... Está bien. Pero lo que creo es que Corso puede jugar de backcentral. Pero Corso está jugando de central porque está jugando con tres. Claro. Está jugando stopper por derecha. Para la forma que tiene de jugar puede pasar. Puede usarlo. Es que Reynoso no juega con tres atrás. Dime, pero si no tienes... Claro. Yo creo que... Esa víncula. Se selecciona víncula a Corso. Exacto, sí. Pero puede jugar en los dos lados. Entonces, yo creo que... ¿Tú crees que va a desestimar a Lora? A Lora yo creo que sí lo desestima. O sea, lo dejan para sub-23. ¿No? ¿Lora es sub-23 o no? Sí es sub-23. Sí es sub-23. ¿No? Es sub-23. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, yo creo que el suplente a víncula, que lo van a llamar de todas maneras, es Corso. No juega también a víncula. Bueno, pero si vamos a la forma de juego de tres, podría jugar hasta Polo. Pero tres no va a jugar, Erick. Ah, bueno. Tú me estás diciendo que la forma... Exacto. Ya. Ya es inventar, ya. Ah, no, pero fue lo que nos pasó con Alemania. Exactamente. Ya no va a volver a competir. Entonces ya pongo una tapia de zaguero, ¿no? Ya no, ya. Ya no vuelve a hacer eso. No, no. Yo también creo que se expuso mucho. Y laterales izquierdos creo que son Trauco y Marcos López. Exacto. ¿No? Que es la lista que va a salir la próxima semana. Ok. Ok. Estamos. Y está la defensa. Zagueros por izquierda, Abraham. Ok. Calens, Santamaría, Araujo. Ok. Cuatro zagueros centrales. ¿No? ¿Qué otro más podría ser? Te estoy diciendo que a mí me parece que puede... Que Corso va de marcador derecho, pero le puede utilizar. Y que lo dejen a Lora. Eh, podría ser. No, 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 no estoy... Escúchame, no te estoy diciendo que sea como lo que... O sea, ¿me entiendes? Ojo. Porque el próximo lateral derecho de Perú, su frente a víncula, es el señor Sonny. Ok, te voy a decir... Juega muy bien, ¿ah? Juega muy bien, ¿ah? Ya lo vi varios partidos. Escúchame, ¿puedo decir algo? Sí. Me estaba olvidando. Carlos Azcues. Carlos Azcues, otro central. Sí, porque ¿sabes qué? Porque me estaba olvidando. Escúchame. Escúchame. Me estaba olvidando que Carlos Azcues, ojo, la gente, yo no tengo ninguna preferencia porque la verdad que yo no lo conozco. Es una duda. Pero, escúchame, no, te digo, ¿sabes por qué? Porque es del gusto de Juan. Ahora, el Azcues... Siempre le gustó. El Azcues que figura ahí es Adrián, ¿ah? No, no, no. Ahí está Carlos. También está Carlos Azcues, hijo, este Gonzalo. ¿Dónde está Carlos Azcues? Ahí, el tercero de abajo, abajo de Lora, de Saba. Ah, ok. Es Carlos Azcues y el otro Azcues, los dos. Ah, los dos se llama ahora, ¿no? Exacto. Pero Carlos Azcues, de back central. Volar a defensa. De back central. Defensa. Claro. Ese sí podría quedar. No, es más, tú sabes... Porque ese no es su 23 en la hueva. No, no, no. Entonces queda para la selección. Pero si él lo hacía jugar en... Me estoy equivocando. Mi ignorancia es atrevida. De repente en Melgar. Sí. De back central. Sí, está bien. Exacto. Ha sido central muchas veces. Claro, por supuesto. Y está jugando de central en Vallejo. Carlos Azcues será el quinto central. Y está jugando en Vallejo. Salvo que no llamen a Carles por lesión. También, pero ya dice que está bien. Está bien. Ya salió la pretemporada. No tiene número el pobre. Ay, mi camiseta no hay camiseta para ti. No tiene... No hay patín, no hay patín, dice. No, no tiene dorsal. No tiene dorsal. Ok, ok. ¿Por qué? Porque seleccionó. No le dan bola al pobre. Y han contraído a otro más ahí. Yo lo que creo es que... Bueno, a mí Calen me... Eso que son socios los clubes. Imagínate si estuviesen peleados. A mí Calen sí me gusta... A mí también. Sí, güey. Rezo fuerte. No, aparte de eso que es sobrio, sobrio. Sí. Calcula muy bien el juego aéreo como contra Ecuador. Que lo sobró la pelota de gol de Ecuador, ¿no? Este... ¿Te acuerdas del primer minuto con el jugador? Sí. ¿No? Sí, claro. Ese fue uno de sus pocas cagadas. Claro. Ese fue un... No, fue un cagado. Cagado. Sí, pero ¿sabes qué? Pero él mismo se dio cuenta. Así, grande. Así, así. Y así terminaba en punta. Escúchame. Pero terminó el... Viste que terminó la jugada y él mismo se dio cuenta. Claro. Te das cuenta de... Tú te acuerdas. No, claro. Y se perfiló mal. Las luces lo traicionaron. Y hay veces... Y me di cuenta de él y dio... Me dio cierta tristeza porque... Y él se notó que él se dio cuenta que la... Compungido. Claro. Parecía yo... Hay otros que se hacen lo locos. Parecía yo cuando lo había choteo la hembra. Estaba compungido, estaba compungido. No, ya está de mejor ser planteo, ¿no? Sí, ya. Ya lo veo bien. Pero lo que sí lo veo bien... Siempre viene maltrecho a esta hora, ¿no? No, no, no lo veo con el pelo todo despeinado. Sí, sí, sí. Sin, sin, sin gracia. Creo que se lo revuelca en esta hora, creo, ¿ah? Se lo revuelca, ¿ah? Y Ñol dice, ya me tengo que ir a trabajar. ¡Nada de trabajar, carajo! Queda ahí y responde, ¿ah? ¿O no? Sí, Ñol. ¿Sí o no, Ñol? El señor le da risa porque lo hacen pedazos y él no contesta. Nada, el ciervo está... Como diría... Como diría el profe... Como diría el pa' descanse el profe Gallardo, diría... ¡Moléstate, pues, hijo! ¡Moléstate, carajo! ¿Qué tengo que decir? Cinco soles más de vida. A Erick Osorio le decían así cuando hacíamos las promos. Y en Fútbol en América, este amigo, no se pierdan lo mejor del campeonato. Sí, y tenemos cinco soles más de vida, pues, sí. Cinco soles más de vida. Ñol sacó largo. La gente mala, coño. Pero bueno, bueno. Bueno, la cosa es que ya. Entonces estábamos en más centrales. Ya está. La defensa ya está. Central, este... Mediocampistas, pum. Reitaramos, convocatoria. Los saqueros. El titular, titularísimo, Galece. Ya. Suplente, Cácea. Yo creo que va a jugar. Advíncula... Y el tercero, el tercero Solís. Ok, sí, sí. Pero estamos... Advíncula. Advíncula, Galece. Advíncula, Calens y el de derecha va a Santa María, me parece. ¿Santa María o Guaraujo? No. Ah, pero por el gusto de Juan yo... Yo diría que Santa María, que la ha recadado varias veces, ¿ah? Bueno, por izquierda, Trauco. Trauco. Sí, yo también creo. Recontra el titular. Sí, sí. Esta parte está... Ha venido haciendo goles. Sí, está jugando además. Vamos a la mitad de la cancha. A la mitad de la cancha. Ahí, fijo, es Tapia. Tapia con Cartagena. ¿Jue a Aquino hoy día o no? Está convocado, ¿ah? Por ejemplo, a mí Aquino me parece un... A mí me encanta. A mí me parece que... Yo juntaría... Yo jugaría los dos. Aquino y Tapia. Sí, sobre todo ahora que vamos a Paraguay, ¿no? Ah, claro. De visitante, Aquino-Tapia, ¿no? No, aparte es un mixto. Y tú lo pones ahí en tercer volante. ¡Claro! Para que sea un poco la salida de... Y de vuelta, y de vuelta. Y de vuelta. Claro. Que tenga su altura. O sea, tú jugarías 4-4-2. No, yo jugaría 4-3-1. O sea, en realidad 4-5. 4-3-3. Porque jugaría con dos extremos que me haga el recorrido y de vuelta. 4-3-3. Que sea por derecha Carrillo o Polo. Y por izquierda... 4-5-1. O Flores, sí. 4-5-1. O sea, ya está. Ya sé cómo dices. Carrillo por derecha. Sí. Tapia con... Aquino. Aquino. Y Yotun un poquito suelto. Sí. Suelto por izquierda. Por izquierda Flores o Reina. O Reina. Ok, ok, ok. Y de punta Paolo. Yo creo que podría inclinarse por Reina por la velocidad en un principio y terminar con Flores. Flores viene medio tocado, pero lo expulsaron en el último partido. Y de punta solo Paolo. Solo Paolo. Ya está. Sí, yo creo que ese es el equipo. Ese es el equipo. Y en realidad terminaría Yotun siendo el media punta, como un suelto ahí. Jugaría si un 10 clásico, sino más bien con un jugador... O sea, no cree que apueste por Cueva. Yo creo que a Cueva lo va a poner en el segundo título. Yo también creo lo mismo. Y el partido está jodido. Sí. Está bien jodido. Ha visto la nomina. Madre mía, tiene más extranjeros. Sí, tienen todos casi afuera. Y los de Olimpia y estos son el tanguando a las semifinales. Impresionante, ¿no? Sí, tiene un... Es que, pero viste, ¿te acuerdas que dije que estaban en un cambio de regeneración? Un cambio de regeneración, pero tremendo. De la punta. Y ahora ya están. Ya están. Ya están armados. Es más, yo creo que ellos van a pelear el cupo mano a mano, sí. O sea, con Perú y con Chile. Y Colombia. No, Colombia está más arriba. Sí, no, no, no. Pero tú me estás diciendo... Brasil y Argentina. Tenemos seis puestos y medio. Brasil y Argentina pelean arriba. Ok. Después, Uruguay, creo yo... Brasil y Argentina, Uruguay y Colombia. Uruguay más abajo, Colombia, ¿no? Ecuador, para mí va de todas maneras, por la generación de jugadores que están... Ahí están los cinco. Ahí están los cinco. Y hay que pelear el seis y medio. El seis y medio. El seis y medio. ¿Qué se pelea entre? Chile. Chile. Perú. Perú. Paraguay. Venezuela. Bolivia. O sea... Pero escúchame, creo que no vamos a tener... Bolivia, Bolivia, La Paz, Cerveragua. Escúchame. Con el loquito Costas. Pero no tenemos... No tenemos, diré, este... No va a haber otra oportunidad de tener estos cupos, ¿no? Sí, pues. ¿No? O sea, el sexto puesto... O sea, en realidad tenemos un clasificado más, ¿no? Ya. Un clasificado más, ¿no? O sea, el medio puesto... Claro, un clasificado directo más. Antes era cinco y medio, ¿no? Ahora es seis y medio, claro. Ah, cinco y medio. Hasta que cerraron el cinco y medio en la carretera central y ya, se acabó el quinto. Eso no sabía, ahí se me agarraste. El quinto cupo, sí. O sea, al final pueden ir siete. Ya. Si es que nos toca Nueva Zelanda, ¿no? Porque Australia nos vuelve a ganar, creo. Australia, no me digas. Imagínate. No me digas. Ese día la pasé mal. Hay sorteo, todo el mundo. Escúchame, yo estaba tranquilo. Nuestro maracanazo. Yo sí sabía que perdíamos. ¿Sí? ¿Tú lo sentiste desde un principio? Mucho triunfalismo. ¿Dónde estabas tú? Ah, yo estaba en la radio, lo transmití. ¿Sí? Mucho triunfalismo. Yo estaba tomando... Mucho triunfalismo. Mucha confianza. Estaba tomando mi roncito con mi parrilla. Estábamos haciendo todo. La gente estaba contenta. Y empezó mal el partido. Empezó mal. ¿Te acuerdas? ¡Bum! Se fueron los dos terrenos encima. Está que sí. ¿Te acuerdas, no? Lo único que hubo... Creo que lo único que tuvimos fue el palo ese que fue... El palo de orejas. Claro, que fue algo... Cabezazo en el tipo extra. Que es casi casual, ¿no? Casual. Bueno, cabeceo era gol, ¿no? No, pero parecíamos irreconocibles. Irreconocibles. A lo que habíamos tenido en toda la eliminatoria, habíamos sido irreconocibles. Irreconocibles. Bueno, creo que como tú dices, ¿no? Hay veces la realidad nos mandó de vuelta, ¿no? Bueno, he llegado al toque. No he tenido tiempo ni ese pichi, nada. Me han traído y me han puesto acá. Pero yo lo que... No quiero saber por qué la gente está diciendo que... Paco, Paco, ¿qué ha pasado? ¿Otra vez se han peleado? Ah, sí. Se han peleado. ¿Por qué, hijo? O Paco o yo. Ah, ya no los dos. Pero si tú mismo me dijiste ese día que hacíamos buen trío. Como le dice a... Como el trío es lo que no conoce, Ñol, por si acaso. Y nunca va a conocer. No le digan eso. Ñol, yo creo que tú estás joven, compadre. Tú vas a experimentar todas esas cosas. Es más, vas a quedar todo soltero un tiempo y vas a estar terminando siendo un Casanova. No va a decir nada porque ahorita me dicen las mujeres soy machista y tanta vaina. Ñol, pásame el poncho un rato para ponerle a... A ver, a ver. Voy a poner el poncho. Ñol, tú pones el poncho, Erick. No le digas. No, aparte de eso... Ahí te vas a poner el poncho. Bueno, la cosa es que estábamos... Ah, bueno, acá la gente comenta, claro. La nómina de Paraguay es una nómina pucha. ¿Tienes la nómina? ¿De verdad que la nómina es una nómina totalmente de primer nivel? No podemos negarlo. Es un equipo que hoy en día, con un buen entrenador, porque Esqueloto tiene una noción de juego realmente moderna, es un entrenador que le pone mucha dinámica al fútbol, a sus equipos, pues creo que va a ser duro. Va a ser duro el partido en Ciudad del Este. Encima, el calor que va a haber. Y creo que la cancha no va a ayudar tanto al futbolista peruano como nos gusta tener espacio para poder tratar de conjugar jugadas. Yo me parece que los paraguayos nos están llevando a Ciudad del Este también por el tema de no tener espacio y de jugar al pelotazo, como normalmente están acostumbrados. Ellos se hacen fuertes en este tipo de canchas. Justo le... ¿A dónde está? Ahí está. Justo a... Gonzalo, si sabes que van a jugar en Ciudad del Este, ¿no? ¡Claro! Ya, pero por ejemplo, eso le conviene a los paraguayos. ¿Por qué? Porque por una cancha... ¿Y la conocen ellos? Una cancha, no. Sí, jugaron contra Ecuador. El último partido del migratorio. No, pero lo que te digo es... Que debe ser la gorrita. Digo, por el tema de... Está chévere, ¿no? El tema de... De la cancha corta. La cancha corta. Canta chiquita. Entonces, a un equipo dinámico... Perdón, un equipo físico, grande, se te hace más difícil las filtraciones, etcétera, de los pases, ¿no? Está bonita la gorra de aquí, ¿no? Bonita, claro. Está chévere, está bonita. ¿No? Está bien bonita, ¿no? Vamos a regalar hoy a la gente. Ok. Ya, la gente dice, ¿por qué has votado a Paco? No, le he votado. Fue un comentario ese día. Ha rebotado en todos lados. Que rebote, hermano. Ha rebotado. Si quieres, yo voy en baje también con el comentario. Y ahora, ¿pero por qué? Porque ese día... ¿Ya? Estábamos con Rainer Torres. ¿Ya? De días. Ay, hija, estábamos hablando, no sé qué. Bueno. Y de su carrera futbolística, ¿no? Este... Pero la gente creo que está un poco aburrida. Y el señor Quique... Yo le dije a Erick, yo quiero ese día solamente estar con Rainer Torres. Porque viene Paco y habla de embajadur y la huevada esa y se arma en bronca. Dicho y hecho. El señor Quique en la tarde le dio el visto bueno a Paco. Se fue el internet. Y... Ahorita viene, ahorita viene. Y ahí está. Ya volvió la fibra, ¿o no? Ya. Ya está todo normal. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, justo estaba conversando con Rainer y de su carrera, ¿no? Ya. Y este... Y apareció Paco. Entonces, vino Paco y bronca y bronca y bronca y bronca. Con Rainer Torres. Con Rainer al medio. Hasta que me llegó al pincho y le dije, finalmente a ti nadie te ha invitado a Cali. Hoy día no están invitados, le dije. No están invitados. ¿A qué? Ah, o sea que me estás votando. Me dijo, me estás votando. No, pelotudo, ¿cómo te voy a votar? Le dije, tú te quedas acá, ¿no? Como siempre. Claro, claro, claro. Tú me lo quieras, Paco. No, pero es que se hizo una edición. Ya Paco, lo traje yo, lo voy a votar yo, no seas huevón. Se hizo una edición hasta donde tú lo votas. Y no está la parte donde dice, no, yo no te voy a votar. No, jamás te votaré. Entonces, eso ha rebotado en todos lados. Ah, ya. Lo dejaron ahí hasta... Hasta la parte donde dice, ¿te vas tú o me voy yo? A ver, ahí está. Ah, el remake, el remake. Vos estás de su programa en vivo, Paco. ¿Y Paco se ve? ¿Se va? Sí, pero no... No, no se va, porque era broma. Pero no está el replay, ¿no? No, pero Paco, escúchame, se debe haber sentido ofendido. Sí, sí. Aló, si quieres me voy. No, te vas a ir, huevón. Le dije, no, no, no. Pero no fue pelea. Era una broma. A los medios están pendientes. Le gusta. ¿Cómo lo vota, Gonzalo? No, aparte, contigo hay una... Fuera mierda. ¿Cómo se dice? La palabra, no sé si está bien, animadversión. Está muy bien. Exactamente. Entonces, ahí contigo es... Ya, Gonzalo, entró en locura y lo votó. Y lo votó. Están esperando ahí, listo. A ver qué hace este pelotudo, ¿no? Ay, sí. Como creo que una vez tuviste problemas así que... Mejor no voy a decir nada, Paco, ya le iba a cagar. No, no. Y va a decir, no, que... Y vives abierta, hermano. Claro, no. Abierta. Creo que también te pusieron en problemas con una periodista mujer, etcétera, ¿no? También, ¿no? También, racista. Porque le dije, sé lo que le dije. No digas nada. No, escúchame, te voy a contar la historia. Yo llegaba al canal y ella estaba tarzán. Estaba tarde. Ok. Porque tenía que salir del programa anterior al nuestro. Ay, este tráfico de chorrillos que no sé cuántos. Yo le digo, no te preocupes, Sofía, yo te voy a dar cinco minutos de mi programa. Para que tú... Para que termines tu... Para que hagas tu speech. Claro. ¿No? Entonces, ay, muchas gracias, Gonzalo. No sé cuál. Ya, listo. Entró. Estuvo cinco minutos. Dio su speech. Y me quedé conversando con él un ratito. Y le dije, yo soy racista. Yo quiero más negro para la selección. Más negro necesitamos. Necesitamos más Andrés Mendoza. Más de esos de... Como hemos hablado en algún momento. Mi fibra rápida. Eso quiero yo. ¿Para qué dice eso? Gonzalo Núñez racista. Quiere más negros. Y dice negros en tono despectivo. Tiene que ser afrodescendientes. Y se fue a un delejal del gozo. Y le dijo, vengo a denunciar a Gonzalo Núñez por racista. Qué raro. Qué raro. 40 años aquí y nunca Gonzalo Núñez ha sido racista. Decía, el delejal del gozo. Se me da risa, tío. Tenía razón. ¿Ese es racismo o no? No, pero no, pero es que lo que pasa es que depende. Es un racismo contra los blancos. Lo que pasa es que depende de las formas, pues. Claro. Quiero más negros, para joderla. Quiero más negros. ¿Qué? Quiero más negros en la selección. Quiero más negros. Antes Perú tenía más negros en la selección. Claro. Había más negros. Ey, de verdad, escúchame. Había más negros. La raza que predominaba en México, 70. ¿Era negros? ¿Sí? ¿Negos? Claro que sí. Era de tono. 82. Siete razas. Perú y siete razas. Ah, por supuesto. Hay chino, blanco, cholo, negro, negro con cholo, cholo con chino. Es una combinación. Y eso es lo rico del Perú. ¿O no? Acá también, ¿eh? ¿Ah? Acá también. Acá hay un chino. Acá hay un ciervo. Un día esto le enamoraste. Va a venir le enamoraste, ñol, compadre. Y nos va a hacer la bronca. Así es. ¿Qué están diciendo? Que somos cachudos. Yo le dije, no sé, tú andas exitosa y le están mandando saluditos a tu noviecito. No, sí, ñol, ñol es tendencia, ñol. Hoy día le han mandado saludos. En la red. Mándale saludos a mi ñol, dijo, a mi ñol. ¿Quién, quién, quién? Una chica que se llama, ¿no se llama, ñol? Ahora te van a pedir explicaciones. Fabiana, Fabiana. Fabiana, bien guapa, Fabiana, bien guapa, sí, 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 bien guapa, hijo. Tú trabajas con ñol, ¿no? Tú eres el jefe de ñol. No, yo no soy el jefe de ñol. Mándale saludos a mi ñol, dijo. No. Así, así. ¿Qué te gusta? Le dije, no, ya se bajó y se fue. No, no me contestó, no me contestó. Pero había estudiado, coño, ya me contó ñol. Había estudiado en su instituto, ¿no? Se sentaban juntos, ¿no? Anda rompiendo corazón. Le tirabas el lapicero, ¿no? Ya, bueno. La cosa es que... La cosa es que... Ya, entonces eso de siempre que... Y entonces se armó. Entonces el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables me declaró persona no grata. Me mandaron una resolución, la agrandé, la hice de tres metros, la enmarqué y estaba ahí en mi cuarto enmarcada. Y ahora ya salió la otra, la de Alexander Horler también, que tuve problemas. ¿Pero qué sabes por qué tuviste problemas ahí? Porque, bueno, no aceptaba mi léxico. Ya, ya, ya. Y eso también te hicieron roche. Y renunció, renunció. Y yo le pedí disculpas a Alexander. Y aceptó mis culpas. Ya, y no hubo roche. La noche se metió un speed en media hora en Twitter. Se mataron. En Instagram. Me mató. Parecieron con huevores que... Y todos me caían en la boca. O sea, fue un consejo que fue este... Ah, fue como el beso de Judas. Sí, pero después ya nos amistamos de nuevo. Ay, ay, ay. Pues tú sabes que a mí me gusta solucionar los problemas, no me gusta agrandarlos. Tío, me parece bien. Claro que sí. Sí, me parece bien. Con Paco el día siguiente ya estábamos amistados. Siempre sí. Esta semana no ha habido ningún problema. Seguimos el programa y todo, ¿no? Sí. O sea, no hubo ningún problema. Bueno. Bueno, que estábamos en los... Nos faltan los delanteros. Pero que no sea conchudo, diría que no venga la una y media. No, 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 no. Ñol me ha escrito a decirme, Erick, por favor. No, 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 deje. No, no, ven, por favor. Le digo, oye, pero yo voy a ir una hora. ¿Pero así te ha dicho? Sí, gracias. Gracias, pero por favor, ven, porque no quedamos solos. Yo digo 10 minutos, dice. Yo digo 10 minutos. Pero así te ha dicho, Ñol, con ese énfasis. Sí. Me dice, no vayas a venir, no vayas a... Erick, ven, por favor. ¿Qué pasa, Erick? No, ven nomás, una horita, me dice. Una horita. Yo también me tengo que ir a la una y media, por si acaso. Porque tengo que recibir en mi departamento unas invitaciones. Excelente, me gusta eso. Viernes, oye, justo vi un oso de pelú, un oso panda. Ahí está. Empezaba el viernes y estaba bailando y el lunes a las 7 de la mañana torcido. Que le caí hasta el agua, así, torcido estaba. ¿Por qué está el viernes? El viernes y el lunes 8 de la mañana. Es más, ahora lo voy a enseñar a Quique. Está bien, está bien. Voy a enseñarle a Quique Leto. Está buena, está buena esa. De verdad que yo, lo que sí nos vamos a negar. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, mira, mira. Sí. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Ven, ven, a ver. Mira, ñol, ven bien. Dale a ñol, pásale a su whatsapp. Pásale a ñol. Ahí es donde te escribe todos los días. ¿Ah? No, ya fue, ya se puede. Ya sabemos cómo formar Perú, ya sabemos. Ah, no, los delanteros faltaron, pero normal. No, ya está, pero ya está, Paolo. Paolo seguro. Paolo, Valera y Ruiz Díaz. Es uno de los delanteros que hay como... Paolo, Valera, Ruiz Díaz. Sí. ¿Tres? Tres. ¿O tú crees? Yo creo que cuatro. No, cuatro no. Va a tener a Polo, va a tener a Orejas, va a tener a Cueva, va a tener a Canchita. Sobra, sobra. ¿No? Sobra. Ah, Grimaldo. Ese va a estar. Sí, de todas maneras. Y Quispe. De toman. A mí va a estar. Ahora, al final yo creo que va a dejar a uno afuera, no sé, ¿no? En las listas, al final quedan veinticuatro, ¿no? O veinticinco. ¿Cuántos convocó? ¿La lista de Paraguay? No, 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 cuando queda ya para el partido. Esta es la lista de veinticinco, ¿no? Veintiséis, ¿no son? No, dentro de la, con suplentes y todo. Ajá. No, veintidós, no. Veintidós, veintitrés. Veintitrés, veintitrés, veintitrés. Veintitrés. Y ahí quedan afuera siempre tres, ¿no? Tres quedan afuera, ¿no? Sí, porque hay veces, de los veintitrés quedan afuera tres. Sí. ¿Sí? No, de los veintiséis quedan afuera tres y quedan veintitrés. Ah, sí, sí. Se aparecen en la nómina. Ah, sí, sí, así, sí. No, tiene razón. Tiene razón. Al pobre Costa, nunca lo ponían en lista, ¿no? Ah. A Gabi Costa. Ah, claro. Raro, ¿no? Nunca lo utilizaba. Nunca lo utilizaba, ¿no? Nunca lo utilizaba. A Calcaterra tampoco nunca, ¿no? Bueno, la cosa es que estábamos diciendo... Ah, dices que tú a la una y media tienes visita. Sí, sí, sí. Pero solo una visita o... No, es una visita profesional, además profesional. ¿A la una y media de la mañana? No, yo me chamé mañana con mis hijos y le he dicho, vente a dormir y mañana chamemos una mañana. Ah, ¿con tus hijos? Mi hijo. Ah, ¿tu hijo? Sí, un hijo. ¿De qué? De comunicaciones, comunicaciones. Que venga para ayudar acá. Un guión, vamos a hacer. Ah, bien, ¿ah? Sí, sí. ¿Un guión? Mañana temprano. Un guión, sí, mañana temprano. Un guión. Bien. No, ya quiero estar con él también un rato, ¿no? Claro. Siete de semana. Pero escúchame, pero una y media, llega tarde. Sí, tiene su taxi especial. Bueno, este... ¿Por qué se ríe la gente? No sé. No sé, la gente es malcriada acá, no respeto. Ah, bueno, que piensen lo que quieren. No respeta a la gente. ¿Piensan que van a meter una hueona? Bueno, que piensen lo que quieran. Este... Acá dice... Macpanda dice una A1, dice... Una A1, quinesióloga A1. Muy bien, muy bien el interlado. Está buena, está buena, está buena. Escúchame. Bueno, entonces... Ah, bueno. Ocurrió esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? No, dándose una pauta, pues, hermano. ¿Qué ha ocurrido? ¿Pero te das cuenta? Tú me mandas... Ya no está esa pauta, ya. Ya no, o sea, ahora me lanza cualquier cosa. Mira. Ahí está. Esa es la convocatoria de los paraguayos. Miércoles, un huevo, ¿no? Me da risa, Juansele, un huevo. Tiene un... Escúchame. No, no. Yo pensé que era un jugador por columna, ¿no? Es el jugador, el club y el país. Escúchame, mira. A ver, le, le, le... Carlos Miguel Coronel, del New York Red Bulls. Así es. Ok, Estados Unidos. Santiago Rojas, que juega en Tigre, en Argentina. En Tigre de Argentina. Con Robert Rojas. Robert Rojas, de Juan River, que lo quebraron en Lima, ¿te acuerdas? Exacto. El Tatín Tigre, también de Argentina. Robert Rojas. Fabián Balbuena, que está en el Dinamo de Moscú. Ese es el saguero central, ¿no? Exacto. Gustavo Gómez, que juega en el Palmeiras Brasil. Gustavo Gómez. El capitán. Ese es el saguero central. Exacto, capitán. El mejor saguero central. De Sudamérica. Sin embargo, en el partido... Creo que salió de Sudamérica, ¿no? En el partido con Perú, en el primer partido con Perú en la millontera pasada, él es el que pivotea para que carguen la meta. Claro. Ese... Después está Alderete. 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 Del Getafe, de España. Sí. El Junior Alonso, del Krasnodar, de Rusia. Ese juega bien, Junior Alonso. Claro que sí. Blas Riveros, del Brondi, de Dinamarca. De Dinamarca. Dinamarca juega Sony, que juega bien, de Perú, ¿eh? Ya. Sí, 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 sí. Sí, sí he escuchado. También está Villasanti, que juega en el gremio, en Brasil. Villasanti, sí, Villasanti. Volante, volante. De una... Volante contención. Brasil está en otro nivel hoy en día. Sí, bueno. Richard Sánchez, que está en el Club América de México. En América de México. Vamos, es un equipo a uno, ¿no? Ya. Brian Ojeda, en el Real Salt Lake, de Estados Unidos. Exacto, en el Real Salt Lake. Claro. Sí, de Estados Unidos, en la Major League Soccer. Andrés Cubas, que está en el Vancouver White Cups. También en el AMLS. White Cups. Sí, los White Cups. Los White Cups. Los, este... Los White Cups. De Canadá, de Canadá, este... Pero juega en el AMLS, ¿no? Sí, sí, sí. Diego Gómez, que está en el Inter de Miami. Diego Gómez. De Estados Unidos, que está con Messi. Sí. Ok. Jesús Medina, del Spartak, de Moscú. Del Spartak, es uno de los mejores equipos de Rusia. Sí. Jesús Medina, que está en el Spartak, de Moscú, perdón. Miguel Almirón, que es el... En el Newcastle. Es la figura del... El juego poderoso de Inglaterra. Claro, la figura. La rompe en Newcastle. Tiene capitales chinos. Ajá. Alejandro Romero Gamarra, del AIN Fútbol Club de Emiratos Árabes, que ahora todo el mundo va para allá. Emiratos Árabes, sí. Matías Rojas. En realidad todos se van a Arabia Saudita, ¿no? Emiratos Árabes también tiene una liga que paga vieja. Pero es un país mucho más pequeño. Matías Rojas, que está en Corinthians. Matías Rojas, sí. Gabriel Ábalos, Argentinos Junior. Ese Ábalos está lesionado, ¿ah? Ya. Ese llegaría con la justa. Carlos González, que está en Tijuana, en el Fútbol Club Tijuana. Sí, sí. Robert Morales en el Toluca de México y Ramón Sosa en el Talleres de Córdoba. Así es. ¿Cuántos son en total? Cuenta, Quique. A ver. Cuenta, cuenta con tranquilidad. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintiuno. Ya está. Y creo que tiene, de Olimpia me parece, hay un par. De Olimpia hay un par, de un arquero también. Creo que tiene cuatro. Pero estos son todos los... Creo que los... Estranjeros. Los extranjeros, nada más. O sea, tiene veintiuno y ahí... Convocado del exterior. Ahí ya llenó la ficha. Ya prácticamente. Ya llenó la ficha. Le falta un arquero suplente y dos o tres más, nada más. Es verdad. Lo agarra bien parado a Paraguay. Vive. Pero Paraguay... El arquero, espérate. Ahí, ¿dónde está? El arquero, este... Lo voló al... ¿Cómo se llama? Este... Paraguayo que tapó la eliminatoria pasada. Este... Es que está medio lesionado, creo, ¿no? ¿Cómo se llama el arquero? Se me ha ido el nombre. Ah. Uno alto, él. Tapa bien. Que tapaba en Colombia. Sé que tapaba... Él tapaba en Colombia primero. ¿Antoni Silva? Sí, sí. Antoni Silva. Ahora, ¿lo convocó? No. No está. No, acá no está. Pero no está porque de repente está tapando en Paraguay. ¿Quién sabe? Quiero que regresó en Paraguay. No se sabe. A ver. ¿Cuáles son sus convocados nacionales? No, no los ha dicho todavía. Todavía no. Y ahí no ha convocado arquero, ¿eh? Según eso, está jugando en Colombia. Entonces, no lo ha convocado. No lo ha convocado. Entonces, ¿cuál es su arquero...? Serán locales, ¿no? El arquero local. No, los arqueros locales. No, arqueros de Olimpia de repente, ¿no? Perdió Olimpia 2-0 con Fluminense. Yo creo que ya fue. Ah, Rojas, ¿no? Santiago Rojas, ¿no? Mateo. Santiago Rojas. Ese podría ser. Podría ser. Pero bueno, Paraguay también siempre ha tenido buenos arqueros. Sí, siempre ha tenido buenos arqueros. Sí, es verdad. Buenos cabezadores. Acá la bebé Uchulú dice que a la 1 y 30 en punto, por favor, termina, porque a esa hora llega. ¿Quién, la Uchulú? La Uchulú bebé. ¿La Uchulú bebé? Sí, ahorita acaba de escribir. Llega, pero acá o a mi casa. No sé, dice que ya quedó contigo ya. Ah, ya quedó conmigo, Luchulú. Pero esa es invitada de Paco, no mía. Engreída de Paco. Bueno, este. Ya, este. Hay que leer, pues, Super Chat. No hay Super Chat. No hay. No te han contado. ¿Por qué? No tenemos canal. Este es otro canal. ¿Cómo es esto? Nos suspendieron el canal. Nos suspendieron el canal porque Gonzalo está mostrando acá sus... Las bolas. ¿En serio? Mentira, no es por eso. Eso se ha inventado, esto miserable, para echarme la culpa. ¿Qué pasó? No sé. Lo suspendieron. Hay un problema que tuvimos. Puede haber sido por eso, ¿no? No, no fue por eso, no fue por eso. No fue por eso. No fue por eso. No fue un comentario. No, ahí escuché que, espérate, perdón, paréntesis, este, en la lista de convocados de Paraguay no salen los arqueros porque de repente son del torneo local y en la lista del torneo local no la han presentado todavía. No sale todavía, claro, claro, claro. Porque el arquero que es Antoni Silva, que se supone que era el que tapó la eliminatoria pasada, no lo convocó y estaba en Colombia, ¿no? Ya, ok. Él siempre hizo su carrera en Colombia, igual. Sí, Antoni Silva. Claro. Ok. Este, entonces, ¿cómo era eso? ¿Firmarías el empate? Sí, ¿no? Escúchame. ¿Qué? ¿Firmo el empate? Claro que sí. Cerrado, ¿no? Pero tú dime, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que perdemos. ¿Tanta negatividad? No, 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 no. Está tratando de, esta vez yo lo siento que no está, es más, la vez pasada dijo hay que, ojalá que ganemos, ¿no? Claro. Que ganemos. Estoy a muerte con Pérez Sevilla, pero no sé por qué. O sea, yo también considero de que la cosa es, la cosa está complicada, ¿no? Está complicada porque ha mejorado Paraguay. Mucho. Pero Paraguay no tiene confianza de equipo en selección. ¿Ya? ¿No te parece? Ya. Todavía no está amalgamado. Todavía no está coheccionado. Todavía, ¿no? Tiene muchos jugadores, pero no logra todavía un trabajo colectivo, lo que sí tiene Perú. Perú se conoce un poco de memoria ya, ¿no? Sí, pero tampoco podemos hablar de que estamos coheccionados. No, estamos aceitados, no. No, o sea, no. Sí, por lo que hemos visto. Por eso tiene su partido muy parejo, nos llevan a jugar una mierda cancha, una mierda cancha. Algo que repetimos y que ya de verdad hasta cansancio y que no deberíamos, es decir, claro, con Gareca teníamos una idea y ya estaba coheccionada la idea y íbamos de frente, sabíamos cómo jugaba. Y hoy día justo salió la publicidad de Gareca. Sí vi, sí vi, sí vi. Gareca va a aparecer en todos los cortes del partido de la selección, ¿ah? Sí. Por eso vino la vez pasada, entonces. Claro, por eso vino. No fue el que vino para Gareca. No, vino a llevarse esos 50 mil dólares. Claro. Eso cobraba. Eso cobraba. Sí, yo habló con la gente de publicidad. Mínimo se llevó eso. Un día. Mínimo. Un día. Un día. Un día. No, se ha demorado cuatro horas y media en grabar. Buena. Bueno. Bueno. Vino, comió su ceviche y se volvió. Pero, ¿te parece que justo el día que llamas Reynoso, boom, aparece Gareca o no? Casualidad, ¿no? No, fue casualidad. No, por supuesto. Casualidad. Esa es un arma. Escúchame. ¿Tú eres huevón o te llamas Ramón? Eso hace tiempo no lo escuchaba. Qué buena, coche. Eso está bueno. Eres huevón o te llamas Ramón. Es antiguo. Es antiguo. O tú eres huevón o te llamas Ramón. Yo creo, yo creo que ha sido casualidad. Casualidad. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? El día de la conferencia en prensa. Lo cagaron aquí. Casualidad, casualidad, casualidad. ¿Ah? Casualidad. Casualidad. Yo lo creo, las casualidades. ¿Tú sabes? Bueno. Ay, qué buena. No cagó. No cagaron acá. Ya, o sea, sígueme contando. O sea, que el canal se ha caído. El canal se ha caído, sí. Lo han suspendido por segunda vez. Y por tercera muere. Diez días. Entonces ya vuelve. La primera, ¿cuándo fue? Veinticuatro horas. La primera fue, no, creo que fue una semana. Una semana. La segunda fue diez días. Diez días. Y la tercera, chao para siempre. Chao canal. Oye, o sea que... Uy, chao. Pero Kike tiene como cinco, hace más con la manga. O sea, este canal, ¿cuál es la diferencia de este con el otro? Este es el no, Genaro, la televisión peruana. Ya, 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 sí, lo veo siniestro. Yo saco mi media cautelar acá en este... Y saco otro canal. Claro, cambiaba de nombre. O de razón social. Pierde la administración, Genaro Delgado Parker de Panamericana Televisión. No, 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 yo madre voy a sacar mi cautelar y a mañana de dueño de nuevo. Y al día siguiente entraba con Chesuma. Como si fuera... Escúchame. Le tiraban huevos a vos hasta que un día le estamparon huevos en la mitra, ¿no? Escúchame ya. Escúchame, escúchame ya. ¿Cómo...? ¿Qué? Este es... Este es la segunda. Son tres. Ya, ¿cómo es el tema? O sea, ahorita, ¿en dónde estamos colgados? Estamos en la segunda. No, ¿estamos colgados en qué canal? Hay un canal que se llama Con Señal TV, porque este canal sí tiene señal y el otro no tiene señal. Con Señal TV. Con Señal TV. O sea, el rebote igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No, no hay ninguna diferencia. En los superchats, esa es la diferencia. Claro, acá no tenemos superchats todavía. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos habilitado, lo vamos a habilitar ya esta semana. Ya, ok. Sí, sí, sí. Ya, pero por ejemplo... Superchats. Pero sí pueden entrar comentarios. Es lo mismo. Sí, los comentarios están... Escúchame, escúchame, acá están los comentarios. Vete, carajo. Acá dice... Malo. Escúchame, ¿por qué nos han vetado de la segunda? Nos han baneado. Nos han denunciado. ¿Quién? La gente, así, los malos. Los malos, los que nos odian. Así es la gente. ¿Qué, nos han denunciado de la nada? Sí. Sí, los... Pero tiene que haber un argumento. Los hinchas de la U, que odian a Eric Delgado, dicen. No, no, no. No, no, yo nunca me han mandado a mí. No, a mí me odian. A mí, me odian por todos lados. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el tema? No se sabe. Estamos en investigaciones todavía. Ah, no sé, no te han dicho. Todavía no, todavía. Todavía no, no han dicho. Pero puede ser por la baja de pantalón también. Claro, pero también enseñas ahí tus cositas. Pero no, era chorro. Era chorro. Mi chorro. No, yo creo que es por el golpe que le metiste a Ñol también. No, ese golpe... A Ñol ha denunciado. Ah, la agresión. La agresión, claro. El gancho al hígado. Se quedó así, sangrado por la boca. Una vez había un profesor que sufría el hígado en el colegio. Y se comenzó a ir de la clase y comenzó a botar sangre. ¡Muérete, muérete, palomino, muérete! Le gritaban de la clase. Imagínate qué malos de la clase, ¿no? Dedicándole la muerte al profesor. ¿Y por qué tocías con el hígado? Estaba mal, no sé. Comenzó a botar sangre. ¡Muérete, muérete! Le gritaban. Bueno, era bien malo también, profesora. Bueno. Ahí está, ¿ves? Ahí están los mensajes. ¡Oh, pelo mensaje, Ñol! Ponga algunos mensajillos. Ahí le iba a poner, Ñol. Está cuadrando, está cuadrando. A ver, vamos con Olimpo, ¿ya? Vamos con Olimpo, vamos con Olimpo. Ahí está. Ahí está Erick Osores, que ya está en Lima. No, todavía no. Dicen, ¿no fue mañana? ¿Hoy día o mañana? Hoy día, mañana. Ahí está. Regístrate con el cupón Olimpo Bet y recibe 40 soles, sin rollover, por tu primera recarga de 10 soles. Olimpo Bet, la casa de apuestas número uno del mundo. Hay una opción. No, hay regalos hoy de parte de Olimpo. A ver, gift cards, gift cards. Hay gift cards. Tenemos dos gift cards, gracias a Olimpo. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la cuenta de Olimpo.bet y comentar en... Ahí está, en esa foto. No, no. Sí, esa foto es. ¿En cuál foto? Esa de Olimpo. Sí, esa está en el Instagram de Olimpo. Y lo único que tienen que hacer es comentar ahí, hashtag, dos años pagando como un rayo. Y ya están participando. Ahí está, como está en la pantalla. Ok. Exactamente igual. Comentas en esa publicación y ya estás participando. Hashtag, dos años pagando como un rayo y cada palabra con mayúscula, ¿no? ¿Te das cuenta o no? Claro, para diferenciar, ¿no? 24 años pagando... No, dos años, dos años. Perdón, dos años, el A con mayúscula, como dice, pagando con mayúscula como igual un rayo. Un rayo, como dice Juliño. Y ahí te puede llevar tu gift card. Gift card. Y el gift card es para apostar. Para apostar, de 200 soles. 200 soles, ahí te puede ser millonario. 200 soles. Ya regalado, ya hemos regalado el lunes 200, el miércoles 200. No, el lunes 400, el miércoles 400 y hoy también 400 se van. Y ahí viene la Jamaica, la Jamaica. Señora, Jamaica. Te va a pasar, va a pasar. El agua de Jamaica. Estoy con una sed, pero tremenda. Señora Rosalía, ¿cómo le va? Guarda, guarda. Señito. Teladísimo, está rico, ¿no? Está buenísimo. Está refrescante, como en un ratito vas a estar refrescando. Refrescante. No, ¿por qué se ríe así, Quique? ¿Ves, te das cuenta? Estamos hablando en serio, pues, ese mano, ¿ves? Se ríe burlonamente, ¿no? Pero está muy rico. Está buenazo. Oye, ¿y esta camisa de cristal? Ah, esa camisa, este, se la ganó Cristian Delgado de Arequipa. Cristian Delgado, ese está amarrado con Delgado. Que es un mie... ¿Dice que es tu primo? No. No, 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 de Arequipa, es Cristian Delgado. Está bonita. Se la ha llevado. Es un miembro top. Erick se rayó el otro día, le dijo, te regalo una camiseta y acá está. Solo que la va a mandar a firmar por Cristal. ¿Yuliño? ¿O por todos? Yuliño, Yuliño. Ah, ya. No, o sea, todos la van a firmar. Se la va a dar Yuliño para que la firmen todos. Uy, se cayó el poncho. Ya. Este... Hay campeonato, ¿ah? Mañana juega Alianza. Contra Alianza Atlético de Suyana. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Pero tiene muchas bajas Alianzas. Hoy día Campos. Va a jugar este... Vilches. Jordi Vilches vuelve, ¿no? ¿Con quién va a jugar ahí? ¿Con Míguez? ¿O no? Míguez. Richelado por izquierda. Por derecha Peruzzi, ¿no? Peruzzi. ¿Viste a la cancha? Bayón Castillo. Castillo, Bayón. Bayón. Castillo, Bayón. Ok. Ok. ¿Ya? Cueva, Concha, Barcos. No, Concha no juega, creo. Ya, Concha sale sin ahora. Sí. Barcos, Alairi y Costa. Por ahí va Costa. Está listo. Está listo. ¿Qué pasa con Costa? Costa es otro jugador, ¿no? Siempre cuando tiene primera temporada, así no... Ocho de la noche, ¿no? Sí, ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Ah, con las lindas luces de Alianza Lima. Cristal descanse en esta fecha, ¿no? Y un universitario juega en el norte. El domingo, una tarde, contra Tético Grau. O sea, cuando el horno está en Bay, ya para meter el chifón, ahí meten a los equipos, ¿no? 40 grados ahora ahí, ¿no? Fácil, ¿no? ¿Tú has jugado una vez a esa? No, nunca, nunca, nunca. Allá no. Allá no. Puede ser horrible. He jugado en Cubosco, he jugado en Arequipa, pero no he jugado ahí. ¿Dónde? ¿En Piura? Ah, bravo. En Bernal yo sí he jugado. ¿Qué tal, bravísimo? Bravo. Bravo, bravo. Sí, aparte de la una está picante. La una, la una, yo me imagino. En ese momento se te baja la persiana y dices, ¿a qué hora se acaba esta hueá? No sé, porque me quiero ir a mi casa. En serio, deja de fusionarte la cabeza. Escúchame, el cerebro se te recae. Pero tiene un sabor, ¿no? No sé, pero se te sobrecae. El sol te cae. No, aparte de eso, no solo eso. El sol te cae directo la mitad y te duele. No, te duele, no. Bueno, fuera, te empieza a nublar, ¿no? Se te nublan, se te baja la persiana, como te digo, y ya no piensas igual. No piensas igual, ¿no? Sí, es verdad. Ya en algún momento ya te dice. Es verdad. Voy a parar. Claro. Y deberían, ¿la U gana o no gana ahí? ¿Verdad, no? Mira, por los dos últimos partidos de la U. ¿Y se puede decir que los jóvenes de ahí están acostumbrados? Sí, pero ojo que también. Grau es, para mí, si ellos mantienen el ritmo de juego que debieron mantener contra Cristal, que no lo hicieron, por eso perdieron el partido. Exactamente. Y se la creen, yo creo que Grau va a ser mucho mejor. Es como que lo sometió a Cristal, ¿ah? Claro, pero, por ejemplo, no lo mantuvo y se resquebrajó mentalmente. No, ya cuando le descuentan, ahí se le vino la noche. Se le vino la noche. Entonces, no puede ser, pues, habiendo un partido tan prolijo, terminas perdiéndolo por mentalmente. Y contra la U, no creo que sea diferente, va a salir con todo, va a tratar de adelantar. Claro. Y, bueno, vamos a esperar que no... Va a estar bueno ese partido, ¿ah? Va a estar bueno. Mañana debería ganar Alianza, ¿no? Ya, Alianza necesita ganar estos tres partidos que tiene, ¿ah? ¿No? Los que le vienen, tienen que ganarlos. ¿No? Y ahí sí ya se pondría en carrera. ¿No? Para pasarlo a Cristal en el acudulado también, ¿no? ¿O no? Claro, claro. Así es. Bueno, ese es el... Fecha número 11, ¿no? 11. 11. ¿Y cuándo juega Cristal U? Después de las partidoras selección. El sábado 16, Juan. ¿Sábado 16? Sí, después de que la U juegue con Muni y Cristal con Grau. Ok, ok, ok. ¿Cristal con Grau de nuevo? No, perdón. ¿Cristal con Smooth Boys? Claro. Cristal tiene 20 días de para. Sí. ¿20 días de para? Sí, 20 días. 20 días de para. 20 días de para, bueno. Es bastante. Ojalá que no le cueste la vuelta, ¿no? O sea, que no le cueste volver. Porque es bastante tiempo. Este calor, ¿no? He visto hoy día un video de... ¿Cómo se llama? Miguel Moreno. Que te invita. Ah, hay varios que invita, sí. Hoy día ha subido un video de TikTok con su papel higiénico acá. Tiene un pedazo de papel higiénico colgando acá. Sí, sí, sí. Igualito. Es igualito, ¿no? Un capo. Un capo. Miguel Moreno. Trabajo con él y somos muy amigos. Un capo, Miguel. Sí, sí, sí. Este... Bueno. A ver, pon comentarios, Peñol. No se puede, no se puede. Claro que se puede. Saludo para... Mira, el que me acaba de vender el sándwich antes hace un ratito. ¡A onda! Acá es un campesino ahí por mi casa. Qué rico, qué rico. Saludo ahora a mi tío el castor, dice. Ya está, saludos. Saludo para Walter ahí del hombre. ¿Qué te dijo? Sí te veo, don Eric. No, no, no. Aparte de Sinche Cristal, le firmé la camiseta. Que mande, que mande sándwiches. TV Digital. Mañana va a estar temprano. Para la otra semana hay un restobar que quiere mandar alitas, quiere mandar malitas, sanguchones, todo. La otra semana mejor, más tranquilo. Me dijo hoy día, me acabo de acordar. Me quieren dejar un yoño. Me quieren dejar, acá está. TV Digital. Todo lo que sea comida que no... Perdón, 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 perdón. Dale, dale, dale. Mañana mi hijo quiere ver el fútbol árabe, dice. Quiere ver a Messi. A Messi. No, sale, sale. Messi no es árabe. Estamos unidos. Estaba encurazado y me puse mi TV digital y me puse a ver a Messi. Ya ves. ¿Verdad? Muy bien. No es por nada. Es la nueva opción de ver televisión en todo el mundo. En todo el mundo. Y porno también. También. De adultos. Hay como cuarenta y seis canales. ¿Cuarenta y seis canales de adultos? Eso no sabía. Lo has contado. ¿Tú contabas? Hay X, X, X. ¿Cuánta esa vaina? Hay doble X. Escúchame. Yo le voy a ver este... Mi novia me engaña con tal. No. ¿Tú crees? Sí. No, no. Sí, yo creo que puede ser. Las revanchas de las colombianas. Esto lo hago por revancha. No, pasa una colocha y lo ve a mi causa ñol y lo agarra, me lo zara maquea. Lo zara maquea, lo desarma. Hay que conseguir las instrucciones para armar de nuevo a John. ¿Ah? Sí. 998-078-757. Ahí está. La nueva opción de ver televisión. TV digital. Ok. TV digital. A ver, lee unos comentarios. Lee unos comentarios. A ver, lee el celular. Veía que acá la gente no pone. No pone otro. ¿No se puede? No sabe, Peñol. No sabe. ¿No se puede? ¿Qué dice? Ya, ahí voy, voy. Ya, vayan leyendo ahí el celular. Voy a ponerlo, voy a ponerlo. Ya. A ver. Tanta japa te pone canoso. Cuidado, Castor. No, yo no sé canoso. Tengo 57 años, hermano. Ahí tengo mi pelito todavía. Pero siempre has sido de entradas. Sí. Siempre. No, no. ¿No? No. O sea, de joven tenías mucho más. O sea, digo, la frente ha sido así amplia. No. Sí, más o menos. O sea, no se te ha caído de ahí. No, adelante no se me ha caído. Arriba eso es el problema. En la azotea es el problema. En la azotea. Se te está yendo la gente de la cancha. En la azotea. Se va la gente de la cancha. La gente del estadio se está yendo. El partido está aburrido. O sea, qué abuso. Sí, pero adelante sí queda bien. Está bien, está bien, está bien. Ayer me cortó la barba. ¿Quién te corta? Yo mismo, pegón. Con mi máquina. ¿Tú mismo? Yo mismo. Me corto la barba. ¿Tú solito? Sí. Y me he cortado esta parte acá. ¿Y cómo cortas el pelo? Qué raro. No, el pelo, el pelo. ¿Cómo le quedas para no...? Con su peineta número 3, 4, 5. No, pero no se te vaya a pasar la barba un día. No, se va, no se pasa. Porque tiene la peineta, pues, la máquina. Y te la pasas por los costados. Pero ahí hay... Cero soles. Pero ahí me dijo... Erick me dijo que hay una ahí para que te metan tu acicalada. No, sí me meto mi acicalada también. De vez en cuando. Una vez al mes. Ay, ay, ay. No, me cobra ahí 15 soles al costado de la radio. Claro. Sí. No, ahí está el pelo. Tengo mi pelambre. No, no nos cortamos en abancada y todos. Solo en abancada y no. Si no, si no, si no, en este canal de suscriptores. ¿Cuántos salen? 15 igual. Bueno, 5 creo. Hay casi 3.900 personas, termina. Mira, qué bien. Y ahora eso que estamos en un canal que no es el nuestro. Claro. Ah, ya, no, promociona. El lunes ya Negrini tiene su programa propio. Pero 1 y 16 y no viene el señor Paco Vaz. Que no venga, que no venga, que no venga. Que no venga, ¿no? Que no venga. Y a la 1 y media, uh, no vamos, ¿no? Que no venga, sí, nos vamos. No, 5 minutos más. 5 minutos. 5 y nos vamos. No, 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 no. Yo tengo que estar 1 y media ya. Pero ya, pues, por eso, tienes que salir 5. Claro. 1 y 25. 1 y 20. 1 y 20. Ahorita llega. ¿Quieres ver cómo llega Paco Vazán? Te va a hacer la invitación. Puta, Paco debe estar viendo el programa en la puerta. Te va a hacer la invitación de cómo llega Paco Vazán. Pónchalo, pónchalo, pónchalo. ¡Pónchalo! Eso se mató, cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! Igualito, mira. Ya está, Paco. ¡Ja, ja! La sonrisa, la sonrisa del jockey, la sonrisa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Puta, qué buen. ¡Ay, igualito! Igualito Hola Paco ¿Cómo estás? Hola Ahora les enseño mi paquete Y llega Paco Pero no llega Paco Paco apúrame carajo No, ya que no venga La gente se quiere dormir temprano La gente, pero así llega Así igualito, así mirando para arriba El de la figura Igualito Yaño, ahora sí, pon comentarios Ya A ver, ahí van los comentarios Este teléfono Me lo pelo Toma Este de acá Ah, por eso banearon el canal Porque le bajé el pantalón a él ¿En serio? Se me pone adelante Luciendo un buzo Le bajé el buzo Se quedó en pelotas Tenía calzoncillo Como cuando Advíncula le bajó el chora ¿Tenía calzoncillo? Oye, pásame, pásame Pero es rojo Pásame la foto Rojo Se puso de vergüenza Enfoca, enfoca, enfoca esta vaina Mira, mira la caricatura Que acaban de hacer Es genial, es muy buena No, pero mira como es buena La caricatura de Ñol Pero perfecta Voltea, voltea Es muy buena Por favor, enseñe Enseña la caricatura de Ñol Mira, pon mi cara Y pon la de Ñol Los dos, los dos Ahí está, no Ya está puesto Ya está puesto Acá, acá, acá Está puesto Ya, está puesto No, mira No puede No lo quiere poner Ponla acá Ponme primer alí Ey, primer ángulo Ángulo, ángulo Ven para acá Mételes un Con Gonzalo A Gonzalo 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 Está genial Está genial Ay, mira Puta madre Está buena No es joda Pero parece un cebu ¿No? Un cebu Parece un cebu ¿De verdad? ¿No es cierto? Pero por los cachos No sé Por así Un ciervo O un O directamente Un venado No creo Pero se pasa así Esto así Como que está esperando El viento Que le corra Está que malo ¿Cómo le van a hacer Esa caricatura Ñoles Igualito Muy bien Muy bien Está bastante bien Bueno Popular Ñol Podemos sacar Las eliminatorias ¿Las eliminatorias? Sí La primera fecha ¿Quién le juega? Ya Pásame el fix Las primeras dos fechas Ahí pasa el fix Hay comentarios A ver Qué buena bajada Puta madre Su bajada de Pepa Bajada de Pepa Cuando llegue Paco Grábelo Para comparar La actuación Del Castor Vamos a grabarlo Cuando llegue Ya el lunes Lo grabamos Igualito Hacemos la comparación Contigo No, no, no Dice que tenía Unos problemas Me acaba de escribir Está viendo el programa Ok Saludo Paco Un saludo Paco Castor ¿Qué dice? Tu Guerrero Tu Guerrero Vende humitas En Ecuador Pero que la selección Ya no se meta No ¿Cómo no vas a tener A Guerrero? Hoy día Nuestro mejor nueve ¿Cómo vas a comparar Guerrero con Valera? Pero no seas pendejo Así como comparar Añol con Quique Promociones ¿Cuándo sale El programa de Negrini? Para apoyar al chato ¿Ves? Por este canal El lunes A las 8 de la noche Lunes y miércoles Solo 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 Se avienta Solo Es que tiene buenos entrevistados Sí Tiene buena labia Tiene una agenda Pero espectacular Claro Te ama a todo el mundo A todo el mundo Tiene el número de todo el mundo Ahí está Negrini Miren ese Negrini Lo sabe A qué hora A qué hora va a estar 8 de la noche Lunes y viernes Mira le han hecho ¿Y está bajo un arco O un puente? No un puente Un puente Le han puesto un puente Del tren eléctrico Todavía le han puesto Un puente Un puente Del tren eléctrico Javich Son maliados Son maliados Acá de la misma De mi mismo balcón No 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 Mira Debemos estar armando Un estudio Solamente para su programa ¿Ya? ¿Dónde? Ahí Ya viene la sorpresa el lunes ¿En su casa? No 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 Hemos alquilado un local Estamos comprando equipos Cámaras Todo nuevo Solo para él Solo para él ¿Y quién está haciendo Toda esa locación? ¿Quién está Ahí tenemos los ¿Quién está sacando Ese billete? Ahí se va Se va Bien se va Oye me tiene que involucrar ¿No? Borracho Lo sacan de su parte Sí Exactamente Lo llevan en grúa No Lo llevan Porque se desaparece Y la cagada La cagada Lo pierden cuánto tiempo Un montón Y me buscan A mí no voy a reemplazarlo Pues yo voy a estar con él Somaliado Así a Negrini Tienen que ponerle un GPS Lo cagas Lo vayan a cagar Imagínate con un poco Que le iapéen un par de Un par de Un par de ¡Ah tú lo cagas! Lo cagas Lo tientan Sí pues Ya a ver Está bien Me gusta Desde el lunes Está linda Muy buena Muy buena De verdad está bien Bien bacán Negrini lo sabe El pichur Las primeras dos fechas Las primeras dos fechas Ahí está Juega Paraguay-Perú Todavía no hay horarios Ahí está Siete y media Siete y treinta de la noche Siete y treinta de la noche No Ah no Cinco Cinco ¿Y qué día cae eso? Jueves 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 O sea Este jueves que viene no El siguiente Perfecto ¿Ya? Perú-Paraguay Empate Carajo Ojalá Colombia-Venezuela Ahí ganan a Colombia Ahí ganan a Colombia ¿Aquí una juega Colombia? Seis Seis O sea Seis más antes que Perú Argentina-Ecuador Ahí ganan a Argentina Pero a Ecuador se le va a hacer difícil Se le va a hacer difícil Le hizo un partidazo En la eliminatoria anterior Bueno Pero Argentina viene bien enfilada Viene a la granada Sí, claro Uruguay juega con Chile Ahí ganó Uruguay Ganó Uruguay Debería ganó Uruguay Y Brasil Juega contra Bolivia Puta Que ahí Juegan los guachimanes en el estadio Y le ganan a Bolivia No creo Puta No sea mal Sí De local Brasil No sea malo No hay forma Segunda fecha Vendría a ser ya el lunes ¿No? Martes 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 12 O sea Perú juega 7 Y 12 Bolivia De local contra Argentina Ahí la altura cambia todo También que a Bolivia le tocó Brasil y Argentina De arranque Como diciendo Carajo Olvídate que tú no vas a ir Olvídate carajo Que no vas Le van a bajar la moral de arranque No vas Pa 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 Ecuador Ecuador ha sabido ganarle a Uruguay Y ojo que Uruguay está ya en el cambio Sí También Ya no está ni Cabán Ni Suárez No No lo llamó Por convicción Vielce ha entrado de frente a hacer un cambio Perú Brasil No juega ni Vinicius ni Neymar Ni Vinicius ni Neymar Le van Y levantan una piedra y sale otra Venezuela contra Paraguay Venezuela contra Paraguay Partido parejo En Venezuela Va a estar dura esta eliminatoria ¿Cuántos puntos sacamos? ¿Tres? ¿Tres? ¿De dónde sacamos los tres? Al final es la eliminatoria Que acá nos vamos con cero Yo creo que sí ¿Cero? No digas No, yo creo que ya Uno, P1 Ya uno ¿Con quién? ¿Con Paraguay? Claro Con Paraguay No era sin Lovana Mira, sin Neymar Y sin Vinicius yo creo que podemos hacer partido Sí Es verdad Es verdad Bueno, ojalá Ojalá A ver ¡Oh, como Cans! Alisson Ederson Liverpool Manchester City Magalá es Ibáñez No lo conocía Fútbol árabe Yo tampoco lo conocía Marquinhos Alilal PSG Flumin Ala, mira los equipos que vienen Nino, ¿no? Nino 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 Fluminense Danilo, ese hueso de lateral derecho ¿No te gusta eso? No me gusta Nino Vanterson Del Mónaco Cayo Enrique Del Mónaco Del Mónaco Y Renan Lodi Del Olympique de Marsella Así es Los mediocampistas Meio Meio Le dicen ellos André De Fluminense Bruno Guimarães Del Newcastle United Del Newcastle United Casemiro Del Manchester United Este nuevo, ¿no? Joel Linton Del Newcastle Del Newcastle, ¿no? Newcastle Del Newcastle Rafael Veiga Rafael Veiga Ese es del Palmeiras Javier Sí, porque Es el máximo candidato De la Copa Ah Palmeiras va a ganar La Copa Libertadores ¿Y tú crees que por Fluminense? Sí, lo pasa Lo pasa Escúchame, pero Mira Dejaron fuera Paquetá también Sí Por el tema de las apuestas De las apuestas Atacantes Anthony De El Manchester United Martinelli Que juega en el Arsenal Mateus Juega en el Wolver 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 Neymar Junior Por la hueva Lo convocamos Alilal Alilal Menos mal Richard Lisson Del Tottenham Rodrigo Del Real Madrid Que hoy día le ganó 1-0 al Celta Jugó unos minutos Tafia Exacto Y Vinny Vinny Junior Que está lesionado también Que viene lesionado Se supone Ok Listo Bueno, la cosa es que ya Nos estamos yendo Nos estamos yendo Nos vamos Nos vamos Bueno, gente Ha sido un gusto Gracias, Erika No, no Nos salvaste el programa hoy día No, el gusto es mío Siempre venía acá ¿Quién te llamó? Gustazo ¿Quién te llamó para que vengas? ¡Yol! ¡Yol me ha llamado! Y me ha dicho ¿Puedes venir hoy día, por favor? Ya Listo Nos vamos Gracias Buen viernes Buen fin de semana Gracias a Olimpo Chau Chau, 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 chau Chau Olimpo Regístrate Con el cupón Olimpo.b Y recibe 40 soles Inrolover Por tu primera carga De 10 soles Olimpo.b La casa de apuestas Más importantes Yo mucho Olimpo.b Listo Nos vamos Chau Vamos con el sorteo de Las entradas para la liga No ¿Qué era? Ah, el partido Femenino Vamos con el partido No, con las entradas para el partido Entre Alianza Y Universitario Mujeres Ya, ñol Habla con la gente un toque Toma Y hacemos el sorteo A ver, a ver, chicos No se olviden En comentar Es en el post, ¿no? De Instagram A ver Ya A ver, a ver Comenten, comenten Para el sorteo de la entrada Para la final De fútbol femenino Entre Alianza Lima Y Universitario de Deportes A ver, a ver Es temprano Al menos Quédate tú, Peñol Dice Marcelo Espinosa Estoy con mi trago Divirtiendo Me dice Silvio Valencia Tú crees que es favorito Ya Y Paco No, no Tuve un inconveniente Le acaba de escribir A Kik Y el sorteo Todo limpo Dice Ya Ahorita vemos eso El sorteo de la gift card Entras A las gradas Dice Señor Siéntate al costado Dice Jaja Ya Me vas Ya Mostacero Ya Aquetela Femenino Dice Está en el guión De Jimbo Que termine temprano Dice Moisés Choque Ya Yo quiero entrar Dice Alexander CD TvDigital Dice el amigo Joel Taipe Ya Hoy no seas así Casto Dice Jesús Miguel No, tiene que descansar Tiene ahí una reunión Con su hijo Gonzalo Y por eso Yo quiero entrar Dice Edgar Tuartieda Ya Y Paco Yun Que dice Javier Abanto Tuve un inconveniente Y se le hizo difícil venir Señor No se basta Que se vaya tu capitán Dice Jesús Rodríguez Ya Sorteo para señala pura Dice Ronald LM Se vienen cositas Dice Gerson F Niol Una camiseta de la U Hasta una Ya, ya Voy a conversar Para que se pueda Sortear una camiseta Entre los hinchas de la U Pero para miembros Exclusivo para miembros Porque tenemos Una camiseta De Lenza Lima Talla S La oficial Quiero entrar A doble Para el clásico femenino Ya A ver, a ver Mis entradas Ah Dios Peca Brito Dice Rodrigo Palomino Cubana Ya Niol Si yo estoy feliz Porque él llegó Solo por ti Dice Franco Ya Niol Mira la pantalla Que me vengo Ah Dios Peca Ya Mis entradas La otra semana Hago comentarios Después dice Si, si, si Es que Ya Si, si Fue el comentario Ya Ya está Ya está el esto Ya Ya está el esto Ya Este Cuadrado Y ya se puede poner comentarios Ya Que más Ya nos fuimos Dice la reportera Bip Ya Niol Mira la pantalla Yo también Sortea para los pobres Dice Alexander Cede Ya La bebé Ochulú Recontraoficial Niol Bebé No te olvides De mis entradas Bebé Y ya más tarde Te doy tu regalito Como quedamos Bebecito Dice Ya Niol Que haces las 3 Tú ya Quiero mi pueblo de Alianza Atento Atento amigos Se va a sortear La próxima semana La camiseta de Alianza Lima Cuando regrese Eric Llegó Paco Llegó Paco Señores Dice SIC 18 Quiero entrada Ya Que más Tan rápido Inviten a Negrini Como ya lo mencionamos Negrini va a estar los lunes y viernes a las 8 de la noche Aquí está Vamos a proporcionar su programa Ahí está Ustedes lo pedían Y ahí está Negrini a las 8 de la noche Lunes y viernes Por el canal de YouTube Con Señal TV Ha sido un gusto Fiquete atentos Chao 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 Gonzalo Chao No no Espera Espera La grabación Se fue a La dos ya Espera Espera Uy le crees bien Gonzalo Pura guerra y los sorteos No no amigo Somos transparentes En los sorteos Piñol dice Panda TV Pura vara No amigo Acá somos imparciales Piñol en el poste IG Es el sorteo Ahí te lo Puedes explicar La mecánica Del sorteo De las entradas Que tienen En donde tienen que comentar Ya a ver ya Todos los comentarios Que digan Quique quiero mi entrada En el Instagram En la publicación Del sorteo Donde está Eri Gonzalo Se puede ver acá Esa 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 publicación ¿Qué cosa? Comenten En esa publicación Quique quiero mi entrada Y sorteamos entre los que Los que están conectados Al toque nomás Si no estás presente Volvemos a sortear Acá dice Yo quiero mi entrada Añol No Si dice Añol No vale Desde Quique Quique ya Listo Al toque Ahorita lo sorteamos 5 minutos Y lo sorteamos Para la gente Para la gente que pregunta Sobre el sorteo De las gift cards De Olimpo El sorteo La lista de ganadores Sale en las redes De Olimpo De Instagram Que dice Quique quiero tu entrada Es en el post de Instagram Amigo Alucard Quique tu vaso Dice ser maten Quique quiero mi entrada No es Ramón Dice El amigo William Edson Cuando viene Chiquiplu Dice el amigo Alexander Barrera Que más Quiero mi entrada Hoy se fue la cámara Ya Participen Participen Que se cierra Dentro de unos minutos El sorteo Así que Participen Dejen su comentario Quique quiero mi entrada A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estoy? Acá En El churro Por la avenida De El churro ¿Qué tal gente? Como está en el post de Instagram Donde sale la foto De Erick y Gonzalo Ahí comenten Quique quiero mi entrada Ya Se va a cerrar Dentro de unos minutos Así que Atentos Atentos Una entrada Para el clásico Femenino La final Entre U Alianza A ver A ver Quiero mi entrada Dice el amigo Johnny Quispe Ya Pongan a Negrini Con una A1 Dice Por tocarla Ya Mándame mi besito Dice Alucard Ya ZZZZ Dice William Exxon ¿Cuándo regresa la señorita? Taiz Dice el amigo Alex Paul Oye Viuda No se olviden del crossover Dice Ya ¿Qué más? Es verdad que Valera En Colombia Me lo metieron Oño El esta haciendo Gologolo aquí Que dice Sermaten Debería hacer sorteo Solo para miembros No No Este sorteo Es abierto a todos A todos A todos Tanto suscriptores Como a miembros del canal Dejen de tocarse Pasivo Dice Sermaten Hoy Viudas No se olviden del crossover De IG En el programa Del pelado Dice Ya Dale al canal Dere Gonzalo Negrini Antes que se baja Eño Cuando te Cuando te vas a Dota Radio Dice Voy a ser que Infantes Si puede ser No Dota Radio Pero sería Este Valoran Radio ¿Qué más? Dejen de tocarse Audios para el himno Ya Ñol Que Negrini salga Con Nadesca Dice Panda TV Ñol Yesa Pose Dice Ya Ñol Saludos de Japón Saludos Amigo Alexander Barrera Ya Michulapi Dice Ronald Vc Ya Cáchense Ñol Para miembros flácidos O venosos Para venosos Hay este XX Yo soy el miembro De Ñol Dice Alucard ¿Tienes mi miembro? Ya Y esa pose Dice Esos pasivos Si es para miembros Te quedas con un K Dice No, no, no Como ya lo mencioné El sorteo Está abierto para todos Porque está en la publicación De Instagram Es para todos Así que pueden participar Ahorita Tantos miembros Como suscriptores Vayan al post De Instagram Y comenten Con el hashtag Quique quiero mi entrada Y ya Con eso Eso es suficiente Ya estarían participando Cuando regresan Al otro canal Ya La próxima semana Ñol bebita Manda un besito Va Ya Ñol que negrini Sobre todo un polvo Unas sirenitas En su programa Dice Atento Atento Se vienen cosas con negrini Eh Que más Ñol El saludo del castor Dice Ya se fue Gonzalo Ya Tenía una reunión ¿Qué tienes en la boca? Dice El mate Ah Está comiendo un pancito Un pancito Que me trajo La mamá de Eric Eh Paco se fue Ya Ñol El sorteo De la camiseta de la U Es solo para miembros O también para nosotros Los pobres Eh Mira Déjame ver Eh Para los suscriptores Del canal Puede ser un Un buzo Puccini Déjame ver eso A ver Puede ser ahí Un bucito Tanto polera Como pantalón La vez que vamos Para soltar la camiseta de la U Solo para miembros Dice Marchena Ya Quique quiero mi entrada No, no amigo Pero tranquilo No, no No va a ser el único sorteo Va a haber más sorteos Quique No está Fes La pelota de Dragon Ball Ah También tenemos pelotas La próxima semana Se pueden sortear Eh Varias cosas La camiseta de la U No La camiseta de Alianza Y también pelotas Star Ball Apura Peñol Que mañana hay Premier temprano Dice Renal LM Ya Esperen Que termine en dos minutos Ves Eh La gente de comentar Está vacía en las sillas Dice Paolo Tapia Vilca Ya Paco entrevistó a dos hippies Oye Que abuso Dice el amigo Johan Portocarrero Uy Que fe Uy Que fe Tu loco la gente Se acerca Estoy hablando Que ahí se acerca Paco está fierro Con los chulú Dice Alucar Ya Hoy te toca Con tu loco Dice Aquí les cacho Ya Quiero mi camiseta De la U Ya Ya sortea Me duermo Dice Brian Holguin Para cuando Otra reunión Con miembros Dice Felipe LA Ya Estamos viendo eso Estamos viendo Un miembro Propuso Este Su local Y ahí podría ser La siguiente reunión Con los miembros Exclusivamente Para ustedes Va a estar el local Puedes dejar de decir Dice Cada vez que lees Un comentario Dice Ya Una camiseta De la U El que hace En tu espalda Dice Puedes dejar de decir Dice Dice Ya Paquetazo de Delgado Dice Paco está fierro Con los chulú Que más Que más A ver A ver Quiero mi camiseta De papá Cristal Ronald Sí, sí Se puede venir Más sorteos De camisetas Tanto de La U Cristal Y Alianza A ver A ver Dejen Dejen fe Hacer cruce De espadas Dice Ronald Vc Paquetazo Si ganan La gift card Creeré En Olimpo Dice José Luis Rémez Sí, sí Los ganadores De la gift card De Olimpo Va a salir En sus redes Sociales De Olimpo Un saludo a mi prima El sabrosito Topito Que está Viendo el programa Un saludo a tu prima El sabrosito Topito ¿Qué opinas De la nueva temporada De Fortnite? Dice el amigo Franco Muy buena Muy buena Va a salir Es el skin De Ahsoka ¿Cómo hago Para volverme Miembro del canal? Dice Cuando regresemos Ahí te explico Porque La próxima semana En el botón Unirse En el casillero Unirse De canal Erick Gonzalo Ahí Son réplicas O originales Originales Amigo Bill Ramírez La auspicio El amigo De Apple Live La camiseta Alianza Lima ¿Qué más? ¿Cuándo habilitarán Miembros en este canal? Creo Que cuando se llegan Los 10.000 seguidores Así que Les agradecería mucho Si se suscriben al canal Y dejan su like Chao 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 ¿Por qué? Erick El y Erick Dice Que ya ¿Qué más? Erick Dice Yo hago un local Para ir Para ir Miembros Erectos Y flacidos Dice Señor Paqueta Paqueta Apuesta En Olimpo Punto Ya Oso Chicos Aquí mi casol Acaba de llegar Al telo En Rizo Le mandamos saludos A todos mis besitos Dice Ya Señor Te mojas con Erick Señor Jime Señor Aún quiero el número De tu prima Dice El amigo Ronald LM Que más Sorteo Entras para las gatitas Dice Mol del sur Dice Ya Puede ser No le metes a Lee Futbol Dice Alex Paul No 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 juega mucho Futbol Juego más Shooter Shooter Señor ¿Quién gana mañana? Paper Rex O Ege Azu Ege eliminó A Loud ¿No? A Azu Con todo Ege Porque es de América Porque está Demon One Negrini da sueño Se cae No, no Negrini es contra Entretenido Ha tenido Mucha aceptación En el programa Y la gente lo pide También Y es por eso Que va a tener Su programa El lunes Y viernes A las 8 de la noche Ya es fijo Ya Delgado te está esperando Para Ya tú sabes Dice Señor Nosotros tenés Mi busito Y polera Aún no me lo pruebo ¿Cómo? La contraseña Era internet Creo que es Nacho 7 O Ignacio 7 Ignacio 7 Si En mayúsculas Todo De quien es ese De quien es ese Asterisco Que acomoda Las sillas Dice Creo que es De Sebas De Sebas Ya pero Eres O no eres La contraseña De Elisa Sentinela Controlador Iniciador Dice Mean Killjoy Y cuando sacan Su propio canal Kikeñol Dice Ronald LM Ya ¿Qué será De ese canal Cuando regresen Dice Christian Choque Si, si Tranquilos Amigos La próxima semana Estábamos de regreso En el canal Principal Ññol Regala una hora Con una gatita Dice el amigo Julio César Morchero Ah, tú eres el ganador ¿No? De la pelota Sí, sí, sí Hablas en voz alta Dice Ññol Ganará el Everton Y el Crystal Palace La veo difícil El Everton Eh, metí mis fichas En Olimpo Dice el amigo Difícil El Everton Eric ¿Por qué Ya no está En el programa? Eh, no sé Si te has enterado Que Eric Está de viaje Pero ya va a estar De regreso La próxima semana Eh, que más Gracias por la contraseña Atentamente El vecino de arriba Dice David Clemente Ya El sorteo Pues ya me tengo Que me combinar Para meterle En Olimpo Antes de dormir Dice Quique, ya ¿Hacemos el esto? Ya Yo el sentinela Duelista o pasivo Dice Y se maten Ya Ah, la gente Está pidiendo De crear un canal De Discord No sé ¿Puede ser o no? Ah, sí, sí, sí Ya, ya Sí, sí Esperen Estamos conectando Acá El cable A la PC Ya Para hacer el sorteo Ya Eh, da la cara Hoy probamos En la pichanga Dice Julio César Morcheron Gracias, amigo Gracias, gracias Eh, ser de Negrini Debajo del puente O me voy Dice Ya Sortea la comiseta De la U Por los 99 años De la U Dice Gianfranco No, ¿qué dice? No, el sortea La comiseta De los 99 De la U Dice Puede ser Puede ser Por el momento Tenemos la alianza Terminamos de sortear Esa Y ya Podemos comprar De la U Y sortearla Entre ustedes Sí, de Discord Dice Gerson F Ya Que sea transparente No trafa Dice Eh, vamos a compartir Este, el sorteo Acá En vivo Cómo se realiza A la primera Totalmente Eh, transparente Amigo Tan temprano Añol CTM Eh, lo mencionó Gonzalo Tiene un Una reunión Con su hijo Por eso Wiki Que saca la lengua Dice Sermate En qué momento Sortean la gift card De Olimpo Para que sea transparente El sorteo De la gift card De Olimpo Es en la misma página De Olimpo.bet En el Instagram Ahí van a Se van a dar a conocer A los ganadores Conectenlo a Añol Wiki Que saca la lengua Añol Una fija Para mañana Mañana gana alianza No, ese es más que fija No, mañana gana alianza A ver, a ver A ver, a ver Vamos a ver esto A ver, partidos de mañana Unión Comercio Y Cantolao Ahí la fija Es Unión Comercio De local Sí, porque Cantolao está Cantolao es el primer candidato A descender este año Entre Manucci Y Cienciano Yo diría que El ambos anotan Binacional Cusco Ahí creo que Cusco viene bien Sí, sí Cusco viene bien Y creo que yo Que puede dar el golpe ahí Visita Alianza Atlético Alianza versus Suyana Fijo Alianza Lima No pierde el local Alianza Es muy fuerte Y Grau versus Universitario La U A la U Se le complica De visitante Se le complica Y Sin Flores Muy difícil Va a estar ese Corzo tampoco Sí, sí, sí No, ya está prácticamente Sí, sí, sí Porque solamente Lo separan Tres puntos De cristal Sí, sí Y Sí, sí Qué más A ver La parrilla Paleros Dice el amigo Ya O sea que Como cojudo Esperé el sorteo No, no, no Lo que estamos Ahorita haciendo Es el sorteo De las entradas Para la final Del fútbol femenino Entre Alianza Lima Y Universitario Así que La gente Que quiere participar Vayan al post De Instagram Que está en la página De Eric y Gonzalo Donde dice Sorteo De entradas Sí, sí Y también recuerden Que Eric Está sorteando En su Instagram En Eric Osores Está sorteando Dos entradas Para el concierto De Bacilos Así que También pueden Participar Ahí Nos desarmaron El equipo Dice Julio César Morchero Ya Ya está Y ahí se va a hacer El sorteo Poncha 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 A la tele Poncha La tele Dice La tele Lista Como pueden ver Ya se va a realizar El sorteo De las entradas Para la final Del fútbol femenino Alianza Que viene De eliminar A Manucci Y también Este La U Que viene De eliminar A Cristal No Ya Y ahí se Poncha 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 Apenas Ahí sale La lista De ganadores Y Los ganadores Comunicarse Inmediatamente Al Instagram De Eric Gonzalo Para la transferencia De las entradas ¿Está tu whatsapp abierto? Si Esperen Chicos Ya poncha ¿Viene? 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 Gracias. Saca el banner de Negrini, saque el banner de Negrini, ve, dice el amigo, ya. Avanza, pelocrero, dice, DJ Thiago, no se ve, dice. Están viendo un tutorial de video, jajaja, dice Gianfranco. Si para Roger West tiene que ser, apuren, pe carajo. ¿Quién te la puso? dice, Anthony Villalobos. Está ahí, está ahí, mi celular. Toda la vida, carajo, no aprendes sorteos, linker, renuncia aquí, que dice el amigo. Señor, muéstrate papi, que ya termino, deberían contar, dice, Geraldín, Camargo Rojas, ya. Avanza, pelocrero, ¿es entrada doble o individual? Doble. Ya. ¿Cómo participo del sorteo, carajo, Ronnie Mesa? Hay un post en Instagram, que tiene el banner de sorteo, y sale la foto de Eric y Gonzalo. Solo comenta con el hashtag, Kike quiero mi entrada, y ya estarías participando ya, del sorteo. Para la final del fútbol femenino, entre Alianza Lima y la U. ¿A qué hora se van, carajo? La señora tiene que dormir, dice, Jonathan Godoy. ¿A qué hora se van, carajo? ¿A qué hora se van, carajo? ¿Tiene más agua? ¿Tiene más agua? Sí, sí, ahí también cero, ahí también cero. Ya, por celular no hay anuncio. No tengo esta batería. ¿Dónde está el cargador? El cargador está en mi mochila, que Kiki iba a pasar a mi casa para pasar algo. Ya, se me apagó el celular, se me apagó el celular, entonces no puedo entrar a la cuenta. Ya, ñol, sin vera, abre tu Instagram. O acá se puede abrir. Oye, estás ponchando acá el porno. Carajo. Ya, hay tu celular, no más. Entra ahí. Ponchalo, ñol, ya. Ya, ñol, va a elegir, ¿ah? Duda, este... Dudas y reclamos ahí, con ñol. Cualquiera, ¿no? Abre todos y ya... Ya cualquiera, ¿no? Ya, que no está viendo. Ya, te volteas, peñol, para que la gente... Ya, ahora sí, ya. Ya, pero ponchala el celular, para que la gente vea que es de verdad el sorteo trucho. Pero voltea el celular, o sea, enseña el celular para que la gente vea que estás ahí en la publicación. Ya, ahí está, ya. Ya, ahí está, ya. Ya, ahí, a cualquiera. Si no dice Kiki que quiero mi entrada, no gana. Hoy tiene experiencia con el dedo, mira. Ya, a ver, ¿quién es? No, espérate, espérate, de nuevo, de nuevo, ñol, porque no se vio. La gente va a pensar que es mentira. Muevelo, 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 muevelo. Y ahora sí, agarra uno. No veas tú todavía, no veas. No veas. ¿Ese? Ya, no te muevas. Ya, saca el dedo. No, no. Espérate de nuevo, de nuevo. No, no muevas, porque se va a la pantalla y la gente va a pensar que es tráfago. Que no se pierda. Ya, no mire, ñol, no mire. Ya, sí. Ya, y nomás, quédate. Agarra uno. Ya. Espérate. No muevas, no muevas. Dos minutos. Dos minutos, el que dice quiero mientras... Ahí abajito, ya, espérate. Es este de acá. Suelta, 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 suelta. Dice Omar. ¿Lo tienes? Omar Tunder 1608. Ya, listo, ahí está. Toma este ñol, guárdalo para entregarles a esa entrada. Ya, Omar, al toque escríbeme al inbox, al DM, nombre completo y DNI. Al toque. Chau, 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 chau. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.